¡Viva Festiandina! Hola a todos, acá, atrás, estamos hallando el ballet culturático de la Universidad Trafacá bajo ensayo previo en lo que será Festiandina 2020. Este festival se va a realizar en el día 12, sábado 13 y domingo 14 de noviembre y ustedes lo van a poder a través de una modalidad online en el fanpage oficial de Festiandina. Ahora, acompañenos a ver un poquito de nuestros ensayos. Chile, Argentina y Perú, unidos todos en una danza, junto a Bolivia y Colombia, bajo un cielo de esperanza. México y Filipinas, Uruguay y el Ecuador, todos cantando en el tiempo. Este 2021, ¡Viva Festiandina! ¡Viva Festiandina! ¡Viva Festiandina!